Muy buenas tardes a todos, todas y todos, mi nombre es Cami y bienvenidos una vez más a esto que es Microculto. El día no acompaña, la verdad, hoy lo tengo que decir, está un poquito lloviznando, hay humedad, no hay pelo lacio que te aguante ni siquiera, pero eso no nos quita las ganas de recorrer con Marian, que la tengo detrás de cámara, para conocer un poquito más lo que nos ofrece la ciudad de Rosario. En este momento tengo enfrente mío al Club Herb, el Club Gimnasia de Grima de Rosario y a mis espaldas tengo lo que es, ya vieron el nombre, lo que es la Casa Vanzo. Durante unos días, a cada agosto, se llevó a cabo lo que es la muestra o el atelier de Hermet de Lorenzi. Esta era su casa, su taller, que luego se lo deja a su amigo, el pintor Vanzo, por eso se llama Casa Vanzo. Junto con la organización OH y otros integrantes, se llevaron a cabo unas muestras y algunas actividades más. Decidimos venir a mostrárselo porque la verdad que es algo muy interesante y es un pintor y un arquitecto, distintas personas, que llevaron a cabo en el siglo pasado un montón de edificaciones y de pinturas que hoy en día, pleno 2023, las seguimos viendo. Así que acompáñenme a conocerlo un poquito más. Como siempre en microculto, me encuentran delante y detrás de cámara. Y la verdad que como tenemos bastante para mostrarles, en este caso me parece un poquito más interesante que verme tomar unos mates, encontrarme en voz en off y mostrarles un poquito más de esto que nos ofrece ambos artistas. Lo que estamos viendo ahora es el atelier de Hermet de Lorenzi. Es una muestra que él organizó, como les comenté antes, OH, que también participa a la Biblioteca y Centro de Documentación, Casa Avanzo, que es donde nos encontramos ahora, por el Museo Castanino, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y Espacio PAN. Bueno, cabe destacar que la Casa Avanzo, también conocida como Biblioteca y Centro de Documentación, está localizada en la calle Cochabamba 2010, Cochabamba y Moreno, para ser un poquito más exactos. fue construida en 1939 por el arquitecto Hermet de Lorenzi, para ubicar su estudio. Pocos años más tarde, Lorenzi se instala en Buenos Aires y la propiedad pasa a convertirse en el taller de su amigo, el pintor Julio Vanzo. En este caso les voy a contar un poco sobre quién era Hermet de Lorenzi. Bueno, era un arquitecto de Rosario, inspirado en las corrientes arquitectónicas del movimiento moderno, desarrolló un particular estilo vanguardista que lo caracterizó, impecable siempre en la fusión de la estética con la funcionalidad. Una de las edificaciones que tal vez más conocías y que le pasaste por el lado y tal vez no te diste cuenta que o de quién es la autoría, bueno, es el edificio del Museo de la Memoria, el que está ubicado enfrente de la Facultad de Derecho y la Plaza San Martín en Córdoba y Moreno. La arquitectura que desarrolló él varió, se le puede decir, art deco, pero luego fue mudándose su estilo a lo que es los diseños de la Bauhaus, una escuela de arquitectura alemana que es muy conocida por la relación de funcionalidad y estética. La Casa Vanzo, como verán, es pura luz y miren esta parte, lo que era la vista que tenía hermoso. El lugar tiene un frente austero que deja ver una ventana rectangular y un portón de varias hojas. Como siempre digo, acá en Rosario hay que mirar más para arriba, mirar cuando estamos transitando qué es lo que hay alrededor nuestro, porque desde donde estés en Rosario siempre hay un pedacito de historia que nos quieren contar. Sus edificios, sus plazas o inclusive algunos datos de color que podría ser tranquilamente un micro oculto sobre distintos pedacitos que quedaron y que se saben que están, pero no todo el mundo lo sabe, que es bastante interesante eso. Podría ser como un par de datos curiosos de, esto no lo sabías, de Rosario, una Rosaria antigua. Pero lo lindo, como vuelvo a decir, hay que mirar para arriba, Rosario es hermosa y si bien ahora están predominando los nuevos edificios, las edificaciones, los edificios altos, todavía nos quedan algunos recuerdos y algunos retazgos de lo que fue el siglo pasado y quienes lo habitaron y la cantidad de muestras de artistas y sus influencias que fueron muchísimas, como la que estamos viendo ahora o como la que supimos ver en los open house o en otras muestras que fuimos a ver, que si no las vieron vayan a verlas a nuestras redes, están muy interesantes. Así que bueno, con esto me despido, recuerden seguirnos en nuestras redes, estamos como tour de sabores y turismo. Nos vemos la próxima, chau chau.